Bienvenidos. En esta oportunidad veremos lo que son las labores sociales dentro de SAS y cómo utilizar esta herramienta del sistema. Las labores sociales son aquellas tareas las cuales los estudiantes realizan bajo la supervisión del colegio para cumplir las horas de servicio social de su vida académica, es decir, las clásicas 60 horas. El módulo se encarga de registrar la actividad, el tipo de actividad y los integrantes que serán parte de ella. Antes que nada, vamos a empezar ingresando a SAS con nuestro usuario y nuestra contraseña. Seleccionamos el módulo de registro y ya dentro, en esta parte, vamos a labores sociales. Vemos cómo aparece una lista ante nosotros donde, como todas las demás del sistema, haremos clic en agregar para que nos aparezca una ficha que debemos llenar. Empezaremos con el nombre, luego iremos a lo que es la fecha de inicio y fin, el lugar donde se hará la actividad, el tipo de labor social y cualquier clase de observación que se pudiera agregar en cuanto a dicha labor y hacemos clic en guardar. Luego de guardar la labor social y volver a la lista, podemos seleccionar la labor guardada y usar el control de editar para ir nuevamente a la ficha que llenamos y en la pestaña de participantes ver una lista que se puede alimentar con los estudiantes que fueron parte de la labor. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye.